Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de biología. En el capítulo uno vamos a ver la cadena alimenticia, ¿cierto? Vamos a ver nuestro tema del día de hoy. Es un tema muy bonito en la cual vamos a ver quiénes componen esta cadena alimenticia, por qué se llama cadena alimenticia y vamos a ver la diferencia con una red trófica. También hemos hablado de nuestra red trófica la semana pasada. Entonces vamos a proyectarlo para que todos estén concentradísimos para trabajar. Ahora, tenemos cuarto bimestre, capítulo uno, cadena alimentar o cadena alimenticia. ¿Qué es la cadena alimenticia? ¿De qué vamos a hablar la palabra cadena alimenticia? Hablar de una cadena alimenticia es hablar de estas relaciones alimenticias que existen entre los seres vivos. Nos vamos a enfocar específicamente en todos los seres vivos. Si hablamos de los seres vivos, a ver, a modo de recordar, ¿de qué estamos hablando? ¿De la biocenosis o del biotopo? Biocenosis. De la biocenosis. Cuando hablamos de los seres vivos, estamos hablando de la biocenosis. Y hablar de una cadena alimenticia significa de quién come a quién. La cadena alimenticia, cadena alimentaria o cadena trófica son lo mismo. Si tú encuentras cadena alimenticia, encuentras cadena alimentaria o encuentras cadena trófica, viene y representa a lo mismo. En donde los seres vivos van a buscar su alimento dentro de un ecosistema. Necesariamente buscan su alimento. ¿Por qué? Porque necesitan de la energía que van a absorber del que se lo van a comer. Obviamente van a absorber su energía para poder satisfacer. Si no tienen energía, obviamente no van a poder vivir. Entonces necesitan alimentarse, ¿no? Como en base de toda cadena alimenticia tenemos a las plantas. Pero estas plantas conocidas como productores también se alimentan. Estas plantas se alimentan directamente de quién. ¿De quién captan la energía? El sol. Captan la energía del sol, ¿sí? Y por sus raíces ingresan el agua y las sales minerales. Con ello van a poder realizar la fotosíntesis. Entonces van a fabricar su propio alimento. Es por eso que se le conoce como... Autótrofas. Autótrofas. Yo tengo veintinueve, veintiocho niños. Y a los veintiocho quiero escucharlos el día de hoy. Ya, solamente he escuchado la vocecita de una niña. Y el resto... El resto se quedó callada. ¿Qué sucedió? Que yo recuerdo que no he silenciado a nadie todavía. Entonces vamos a participar de la mejor manera para que nuestra clase sea dinámica. Estos pajaritos, por ejemplo, ¿de quién se alimentan? De la flor, de la flor, de los insectos, de la flor, de la flor. En algunos casos de los insectos, ¿no? En algunos casos de los insectos van a comer los pajaritos. Entonces tienen que alimentarse. A medida, a medida que vas adquiriendo y te vas alimentando de uno u otro, esa energía, la primerita que ingresó era el potencial. Pero a medida que va pasando y va pasando y va pasando, esa energía se va haciendo más pequeñita. Se va reduciendo. Se va reduciendo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la planta recibió la energía del sol. Al mil, vamos a ponerla que sea al mil. Cuando viene un herbívoro y se come a la planta, vamos a poner que sea un conejo. El conejo come pastizal, come su zanahoria, vamos a ponerla así. Entonces, ya no es mil. Ahora va a ser cien. Cien. Va a ser cien. Ahora viene un consumidor y se come a este conejo. Ya no va a ser cien. Ahora, ¿qué será? Diez. Diez. Ahora va a ser diez. Entonces, va a ir reduciéndose la energía que va a absorber. Al final, al final, al final tengo cámaras apagadas. ¿Qué pasó? Adriano, Lorraine, Nicole. Ese es al final. Al final, no te vayas a olvidar que yo te voy a seguir revisando y supervisando. Al final, el último, en este caso, puedes observar ahí un buitre, ¿no? El buitre es un carroñero. Se está comiendo los restos que quedaron. Bueno, su potencial de energía será mil, será cien, ¿cuánto será? Es el mínimo. El mínimo, porque está comiendo lo último de esa cadena. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de cadena alimenticia, alimentaria o cadena trófica, estamos hablando de quién come a quién y cómo se transfiere esta energía de ser a ser. O que se va a transferir. Pero no se transfiere en la misma intensidad. El primero que recibe esta energía, sí, lo aprovecha al máximo. Pero el último ya recibe lo menor, lo que quedó. ¿Ya? Lo que quedó. Ahora, en una cadena alimenticia, también está formado por integrantes. ¿Quiénes integran esta cadena alimenticia? ¿Quiénes la integran? Lo van a integrar. Eslabones. Eslabones. Toda cadena alimenticia está integrada por eslabones. En casita, el que menos tiene y ha visto una cadena de mamá, ¿cierto? Incluso ustedes mismos tienen una cadena o de repente tienen una pulserita. Los eslabones son esas argollitas. Esas argollitas. Esos son los eslabones que van unidos uno seguido del otro. El eslabón en la cadena alimenticia es el organismo que necesita alimentarse. El eslabón es el organismo que necesita alimentarse. Puede ser una planta, un animal o una bacteria. Entonces, si hablamos de eslabones, son organismos que necesitan alimentarse. Necesitan alimentarse porque necesitan energía, obviamente. Y estos pueden ser plantas, animales o bacterias. Plantas, animales o bacterias. Tenemos aquí a una pirámide. Se parece a la pirámide que hicimos con los alimentos. Claro, se parece a la pirámide de los alimentos. Pero esa vez estamos ubicando a los niveles de la cadena alimenticia que vendrían a ser los niveles tróficos. ¿Quiénes se encuentran ahí? ¿Quiénes se encuentran? En los productores, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? Las plantas y las algas. Las plantas. Otra vez tengo una sola alumna. El resto ha desertado. No sé dónde se han ido los alumnos. En los productores, ¿quiénes van a estar? Las plantas y las algas. Las plantas en el caso de un ecosistema terrestre. Muy bien. Y las algas en el caso de un ecosistema acuático. Ahora, estos productores reúnen unas ciertas características. ¿Cuáles son estas características que reúnen las productores? Alzanme la manito y me dicen. Me alzan la manito. Me alzan la manito. Quiero ver muchos manitos alzadas. Tengo dos, tres manitos alzadas. Esos productores reúnen ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Vamos a ver, voy a preguntar a mis cuatro compañeritos que han alzado la manito. Muy bien, los felicito. Muy bien. Jafit, a ver, dime una característica de los productores. Que realizan fotosíntesis. Realizan fotosíntesis. Muy bien. Franco, otra característica. Consumen los minerales de la tierra. Ya, consumen minerales de la tierra. Ya, muy bien. Alanis. Dime, Alanis. Otra vez, otra vez. Te escuché muy bajito. Ellos son los que están al principio de la cadena. Muy bien. Son la base de la cadena. Importantísimo. Son las bases de la cadena alimenticia. Muy bien. Camila. Mi idea de Alanis. ¿Ibas a decir muy parecido a lo que iba a decir Alanis? Ya, no hay problema. Se les conoce también, como reciben la energía del sol, se le conoce como, a ver, ¿quién se acuerda? Autótrofas. Autótrofas. No, no, no. Autótrofas es porque realizan fotosíntesis, fabrican su propio alimento. Pero, como reciben la energía del sol, se le conoce como fotosintético. Ya, esto lo vimos en la clase pasada, se les conoce como fotosintético. Entonces, vienen a ser, en el primer nivel, la base de toda esta cadena alimenticia. Acá está puesto como una pirámide para que lo veas mejor. En el segundo, tercer y cuarto nivel se encuentran los consumidores. Dentro de los consumidores también nos encontramos nosotros, ¿ya? El primer consumidor son los herbívoros. Los herbívoros son aquellos que se van a alimentar de... ¿De qué salen? Plantas. Sí, plantas. Son los herbívoros que se alimentan de plantas. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el ambiente, en el ecosistema terrestre, vamos a encontrar, ¿a quién? Al elefante, la jirafa, la vaca, el conejo, la vicuña, el alce, etcétera. Y en el ecosistema marítimo, ¿quién estará? Los peces que se alimentan de las salgas. ¿Los peces se alimentan de las salgas? ¿Los peces se siguen alimentando de peces? Aquí está el sopla, ¿ya? Aunque sí hay unos cuantos pecesillos pequeñitos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se le conoce como zooplacto, ¿ya? En el ecosistema acuático se le conoce como zooplacto. ¿Ya? En el sistema acuático. No te voy a desolvidar. En el tercer nivel se encuentran los consumidores secundarios. En el tercer nivel se encuentran los consumidores... ¿Los que comen a los consumidores primarios? Los que comen a los consumidores primarios. Y aquí nos encontramos nosotros. Aquí nos encontramos nosotros. Mis, ¿y por qué está dividido? ¿Por qué crees que estará dividido? A ver, ¿quién me da una idea de por qué cree que está dividido? Mis, animales domésticos y salvajes. Muy bien. ¿Los animales domésticos? Tenemos salvajes y domésticos. Los domésticos. Claro. Está dividido porque hay domésticos y hay animales salvajes. Es por ello que los consumidores secundarios que se encuentran en el tercer nivel vamos a encontrar estos dos grupitos. Los domésticos y los salvajes. Y nosotros nos encontramos en ese grupito. Nosotros somos dentro de los domésticos, ¿no? Por último, tenemos los consumidores terciarios. ¿Cómo se le conoce a los consumidores terciarios? ¿Como carnívoros? Carnívoros. Carnívoros, específicamente carnívoros. No, depredadores. 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 Muy bien, te acordaste. Se le conoce como depredadores. Estos consumidores terciarios se van a alimentar de otros... De los primeros secundarios. De los secundarios y de los secundarios. Muy bien. Se alimentan de cualquiera de ellos dos, ¿cierto? Se alimentan de cualquiera de ellos dos, ¿ya? ¿Son herbívoros? Omnívoros. O mí, son carnívoros. Claro, son carnívoros. ¿Qué significa omnívoro? A ver, ¿quién me dijo la palabra omnívoro? Que se alimentan de los animales y las plantas. Carne. ¿Planta? Entonces, ¿serán omnívoros? No, solamente comen carne. No, solo comen carne. Solamente comen carne. Y por último tenemos el último nivel, la puntita, que se encuentran los descomponedores. Descomponedores. ¿Quiénes son los principales descomponedores? Los hongos. Los insectos. Hongos, insectos. ¿Insectos? Los insectos. Los hongos. Los hongos. Me hice, me la semana pasada en la clase de biología yo noté que también habían dicho insectos. No, bacterias. No. No había insectos. Los insectos, mira dónde están. Ahí lo puedes observar. ¿Dónde están los insectos? En el nivel 3. Son secundarios. Pero a mí es un arácnido. Claro, este es un arácnido. Aquí también los insectos se van a alimentar. Vamos a poner una mariposita. ¿De qué se alimenta? Una abejita. ¿De qué se alimenta? No, de polio, ¿no? Entonces, por eso, los insectos no se encuentran en los descomponedores. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar físicamente a los hongos. Hongos y bacterias. Y bacterias. Ahí sí. ¿Ya? Hay hongos y bacterias. Otra vez, ¿quién se descompuso? ¿En qué nivel estarían los insectos? ¿Ya? Los insectos se encuentran, se alimentan específicamente de las plantas. Se encontrarían acá, en el segundo nivel. ¿No? ¿Ya? Por eso, ahí está el sapo que se alimenta del consumidor primario, que sería un insecto. Un insecto. Exacto. El sapo se alimenta aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Esta pirámide es muy importante. De dar a grandes, un panorama muy grande, lo que queremos reflejar en día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para pasar a la siguiente diapositiva? No te olvides de esto. ¿A qué cosa es un eslabón? ¿Y cómo va a cambiar la energía? ¿Se absorbe energía? Sí. Se absorbe energía de la anterior. Pero no llega en el mismo nivel. ¿Hasta aquí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Es que era omnisciente? ¿Era quién? Omnisciente. ¿No hemos hablado de omnisciente? Omnisciente era de razonamiento verbal. Sí, yo no he hablado, no he mencionado omnisciente. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Y cuánta energía consumiría el que se alimenta del animal muerto? Ya lo último, ya. O sea, en la cadena alimenticia no hay una regla establecida. Como puedes observar, el animal, el consumidor terciario puede alimentarse del consumidor primario o de secundario. Entonces, ya son su... Si vos le dije, yo le puse de ejemplo mil. Les puse de ejemplo mil. Puedo ponerle de ejemplo diez mil, pero se va reduciendo. Miren, se van quitando, como quien dice, un cerito, un cerito, un cerito. ¿No? Entonces, ya llega el mínimo. No podemos establecer claramente cuánto, pero sí se puede decir que el último va a ser lo último, el menor. Como que hablamos de un uno por ciento, un diez por ciento. O sea, algo muy chiquitito, mínimo. O sea, no se beneficiaría de nada. Claro, casi nada. Es por eso que es un carroñero. El carroñero se alimenta prácticamente de materia muerta. A ver, vamos a ver aquí. Voy a bajar esto. Y vamos a ver. A ver, ¿de quién estaremos hablando? Las plantas. Las plantas. Ya, si hablamos de cadena alimenticia, ¿de quién estamos hablando? Las productoras. De los productores, ¿no? Las plantas inician la cadena alimenticia, por lo que se le conoce que son la base, fabrican su propio alimento, por eso se dice que son autótrofas. Además, está conformada por las algas y por las plantas. Y realizan fotosíntesis. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los productores de las plantas y de las algas. En un ecosistema terrestre, vamos a encontrar a las plantas. Y en un sistema acuático, vamos a encontrar a las algas. Ya, entonces, nuevamente, mencionarte las características fundamentales de los productores. Son la base de la cadena alimenticia, fabrican su propio alimento. Por eso son conocidos como autótrofas, conformados también por algas y plantas, según el ecosistema donde se encuentren, y realizan fotosíntesis. A las plantas, al absorber energía solar, se le conoce como... Fotosintéticas. Fotosíntesis, no. Fotosíntesis. Se le conoce como fotosíntesis. Hasta aquí. Voy a hacer preguntitas. No sé si soy yo o es usted, pero por ratitos los veo palpantes. Yo no la escuchaba y después la viente escuchaba, la viente en negro. Me hicieron. Yo la vi en normal, usted. Y la escuchaba en normal. Ya, cuando quieran hacer un tipo de comentarios, van a escribirlo por el interno para poder saber, ¿ya? Para poder saber, porque como no sé, yo sigo explicando y sigo hablando. Pero cuando ya me informan y me dicen, es más sencillo poder mencionar. Nuevamente, vuelvo a recalcar en el canal de cita. Dime, te escucho. Ya lo escucho. Mis, fue Ángel. ¿Ángel? Sí, mis. Ah, ya. No, no escuchaba bien. Ya. Entonces, para avanzar al siguiente. Ahora, aquí tenemos los productores. Vuelvo a mencionar. Los productores son los que inician la cadena alimenticia. Está conformado por algas y por plantas. Fabrican su propio alimento. Es por eso que realizan fotosíntesis. Son autótrofas. ¿Ya? Y cuando, como absorbe la energía solar, se le conoce como fotosintéticos. ¿Ya? Foto viene de luz. Se le conoce como fotosintéticos. ¿Ya? Fotosintéticos. La clase de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para venirte? ¿Para qué te hace? ¿Para qué te hace? No. No, dueño. Ya se cocina. Ah, sigue al mercado. Ya tienes todo. A ver, yo no sé quién me está hablando. ¿Ale? ¿No está aquí hablando? ¿Qué yo habla? Ya. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. A ver, como pienso que me están preguntando. Y como pienso que me están preguntando, ahí es el detalle. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda menos de dos minutitos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar. Vamos a cortar. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Nos encontramos en un ratito para poder entrar a los consumidores y descomponedores. ¿Ya? Nos encontramos en un ratito. ¿Ya? Tu ficha ya está desarrollada porque no la hemos desarrollado en la clase pasada. Ah, ya sé. Ya hay una inestabilidad de señal de internet. Ya lo vi. Voy a nuevamente apagar y prender para poder empezar. ¿Ya? Nos vemos en un ratito, chicos. Bye. Bye. Bye.